Talleres GM Car en Plasencia, Cáceres Somos un taller de chapa y pintura y taller mecánico Especializados en el cambio de lunas, neumáticos y pre-ITV Llevamos su coche a la ITV y nos encargamos de todo Visítenos en la calle Goicochea, parcela 10, letra E O llámenos al 927 41 10 22